El secretario general del partido Libertad Democrática Renovada, Manuel Valdizón, fue denunciado ante el Ministerio Público por el supuesto plagio de su libro Rompiendo Paradigmas, el cual tres días después de su publicación fue retirado de la librería en la que estaba a la venta. Se trata de una acción de la abogada Karen Fischer, quien denunció ante la Fiscalía de Propiedad Intelectual al precandidato por violación a los derechos de autor y derechos conexos por utilizar textos sin citar en dicho libro. Según la abogada, a pesar de que Valdizón reeditó la edición del libro, no subsanó el plagio que hizo de obras de otros autores. Por otro lado, Luis Chávez, diputado de Líder, contrademandó a Fischer excusando la acción de haber recibido una llamada telefónica con una voz femenina, la cual exigía 300 mil quetzales para no denunciar a Manuel Valdizón. La profesional se solidarizó con el Grupo Emisoras Unidas ante los señalamientos hechos tanto en Internet como en prensa escrita. Además, trascendió que la librería Sofos pidió a Valdizón que remueva su logo de las vallas debido a que lo utilizó sin autorización ni consentimiento.